¿Qué importancia tiene, no solamente el movimiento, sino realmente las caídas? ¿Cómo tratáis ese elemento no real que es el aire? No real, pero tan pesante. El efecto gravedad en los tejidos es fundamental. La masculinidad tiene que estar presente en la gravedad. En esta profesión, el diseñador, a mí siempre me hubiera gustado conocer algo más de sus sensaciones, no solo detrás en escena, sino delante. Es fundamental. Yo creo que la conexión con el público es vital. Hay que tratar de disfrutar y de sentir las cosas en el momento de su creación. Eso es un momento mágico.